Y esta es tu cumbia, José Juan Hernández Y para todos los bailadores, y vamos a bailar Y para el sonido llamativo Y desde Cuenzana, Puebla, tu grupo es... Eso no recuerda mi amor Que me cuesta tanto, tanto olvidarte Y esto fue un lindo cuento de amor Era yo el príncipe azul, y mi princesa amada Tal vez todo mi amor no te alcanzó Era yo la realidad y tu soñabas Venera a alguien más Me cuesta tanto olvidarte mi amor Me cuesta tanto estar tan solo, amor Me cuesta tanto olvidarte mi amor Me cuesta tanto estar tan solo, amor Te mentiría si te digo que no duele Te clavaste en este pobre corazón Lo llenaste de ilusiones ¿A dónde irás con toditas mis caricias? ¿A dónde irán nuestros besos? Me cuesta tanto olvidarte mi amor Y no tenerte más Rolando Méndez Rolando Méndez Y los chicos Vinagrillo Los Cargapalitos Y para toda la gente hermosa Hay amor Solo recuerda Solo recuerda Que te amo chiquita Lo nuestro Fue un lindo cuento de amor Era yo el principio azul Y tú mi princesa amada Tal vez todo mi amor no te alcanzó Era yo la realidad y tu soñabas Con tener a alguien más Me cuesta tanto olvidarte mi amor Me cuesta tanto estar tan solo, amor Me cuesta tanto olvidarte mi amor Me cuesta tanto estar tan solo, amor Me cuesta tanto estar tan solo, amor Te mentiría si te digo que no duele Te clavaste en este pobre corazón Lo llenaste de ilusiones ¿A dónde irás con todas mis caricias? ¿A dónde irán nuestros besos? Me cuesta tanto olvidar Y no tenerte más Música 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 Música